Sería un error creer que una vez pueda cambiarte No tengo que aceptar, sería muy tonto de mi parte De echar que alguien pudiera cumplir los requisitos Pues tú mejor que nadie sabes que te necesito Sería un error creer que este amor pueda olvidarme Ya no me cansé, que no voy a traicionarte Pa' que estés más tranquila, solo voy a decirte Que soy el hombre más feliz de ser que aún pareciste Y es que no tiene caso, buscar en otros brazos Si contigo tengo todo, si ya te pertenece Yo porque estoy hecho a todo, no sabes que te necesito Cuando me miran tus ojos, para mí es lo más hermoso Sería un error creer que pensar en otros besos Los siglos tuyos son perfectos Y sé que tú me amas a pesar de que te vemos Por nada sin complotar el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Y sé que tú me amas a pesar de que te necesito Y sé que tú me amas a pesar de que te necesito Y vamos a ver si se me sabe querer zapatecas Queremos que la cante fuerte con nosotros